Miss IT 2010, reina hispanoamericana 2012, ganadora de varios reconocimientos por tu labor humanitaria, mujer del año en el 2010 por los Latin Awards de New York, toda tu vida cuando uno la ve así, además las películas que ahora vamos a hablar de eso, ahí estamos viendo fotografías de cuando fuiste elegida reina, cuando uno ve todo esto se imagina, yo creo que las chicas, imaginan una vida color de rosa, una vida llena de glamour, que por cierto la tiene, pero para llegar ahí te pasaron cosas muy fuertes en tu vida, ¿correcto? Así es. El asesinato por ejemplo de tu mamá, por causas políticas esto fue en Haití, ¿no es cierto? Así es, durante el gobierno de Jean Bertrand Aristide en el 95. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 8 años y mi madre tenía tan solo 35 años. Y la asesinaron a punta de pistola, o sea... Sí, en pleno día, en horas en que yo salía de la escuela, en medio de la calle, con mitralletas, la asesinaron, yo no pude ni verle el cuerpo porque tenía solo en la cara 20 balas. ¡Guau! O sea que le destrozaron su cara y todavía te sigue doliendo. Es obvio, es obvio lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero cuando pasan tantos años, ahí estamos viendo tu familia, cuando pasan tantos años uno cree que el dolor va amortiguándose, ¿no? Que el tiempo lo cura todo. Es así, lo que pasa es que más que amortiguarse el dolor, uno tiene que aceptar las cosas en la vida. Nunca voy a dejar de sentir dolor por la muerte de mi madre y siempre la voy a extrañar. Hasta el sol de hoy yo recuerdo hasta el olor de su perfume. Sí. Pero uno tiene que aprender de las experiencias, dar gracias a Dios por lo que sí tiene. Y es verdad que perdí a mi madre, pero tengo el mejor padre del mundo y tengo una familia hermosa que siempre me ha apoyado. Fue ahí que empezaste a defender un poco los derechos humanos cuando ya te tuviste que exiliar. Porque se exiliaron a Dominicana justamente por esto, ¿no? Justamente por la muerte de mi madre tuvimos que salir en exilio, o sea que empezamos nuevamente de cero. Pero la República Dominicana nos abrió las puertas y allí pues entonces estudié Derecho, terminé la escuela y toda mi familia, o gran parte de mi familia todavía vive allí. Mi padre volvió a Haití, pero mis hermanos se quedaron en la República Dominicana. ¿Cómo se hace Saroj? Saroj. Saroj. ¿Cómo se hace Saroj? Vas a hablar así. ¿Cómo se hace para estar sana emocionalmente y no contaminar a otros con tu dolor? Trato de explicar esto. A ver, vos podrías hacer todo lo humanitario, pero desde el dolor, desde el odio, desde la venganza. ¿Cómo es que eso lo puedes catalizar de modo que, no sé, creo, no tienes odio, sino que al hacer tantas tareas humanitarias, al colaborar con los huérfanos que ayudaste en la colaboración para apoyar la educación de huérfanos en Haití, ayudaste a 105 huérfanos por más de 7 años con comida útil, juguetes, ropa. Sigo ayudándolos, son mis niños. Son tus niños. Bueno, alguien que odia porque le quitaron, le arrebataron la mami, no hace esto que estamos viendo ahora en la fotografía. O sea, ¿cómo se transforma ese incidente o esa tragedia en amor por los demás? Yo he recibido muchas veces esa pregunta, no en el sentido de lo que hago por los niños, sino que me preguntan que cómo yo vuelvo a Haití después de lo que le hicieron a mi madre. Y cómo yo hablo tan bien de Haití y cómo yo amo tanto a mi país. Y la verdad es que yo digo que mi país no le hizo nada a mi madre. Yo pienso que no fue algo personal. Incluso las personas que fueron inculpadas de su muerte, yo no les guardo ningún rencor. Y yo no tengo nada contra ellos. Lamentablemente pasó así. Yo creo que no solo yo perdí a mi madre, el país perdió a una gran mujer. Pero el ejemplo que me dio ella y el ejemplo que me ha dado mi padre es solamente propagar amor. Y yo creo que por eso desde pequeña he estado inclinada hacia ayudar a los demás. Y la verdad, lo que yo hago por esos niños es lo que a mí me hace feliz. Te llena. Te llena. Te llena. La carrera que empezaste fue primero como modelo, interpreto, ¿no? Sí. Comencé a modelar como hobby. Sí. Y comencé con los reinados de belleza porque siempre me encantaron los reinados de belleza. ¿Por qué? Resulta que al terminar la universidad me gradué como abogada y dije que no modelaba más. Porque yo era muy complicado siendo una mujer joven que me respetaran en el derecho. Mira a ver si también salía en traje de baño en los periódicos. Claro, es verdad. Decidí dejar el modelaje. Mira a mi abogada. Decidí dejar el modelaje, pero tres años después de que ingresé a la carrera de derecho me llama una amiga y me dice, ¿sabes qué van a hacer Miss Haití? Porque el concurso de Miss Haití para Miss Universo no lo hacían. Tenían 22 años sin participar. Fue un sueño que tuve cuando tenía 15 años. Veía el Miss Universo y todas esas mujeres hermosas. Y yo decía, ¿y dónde está Haití? Porque Haití no participa. ¿Y por qué no participa? ¿Te vas a políticos? Exacto. Y porque la verdad me explicaron que la franquicia de Miss Universo no la querían dar porque no pensaran que nadie pudiera sostener y enviar simplemente una chica cada año. No querían que fuera que enviaran una por algún beneficio personal y se acabó. Entonces ese año decidieron hacerlo y yo dije, bueno, es verdad que yo dije que renunciaría al modelaje. Es verdad que tengo una bonita carrera en el derecho, pero es un sueño y todavía soy joven. Entonces yo pienso que Dios me está diciendo algo. Renuncié y me fui a participar y gané. ¿Ganaste como? ¡Claro! ¡Gané el concurso! Y a partir de ahí, ¡wow! Se te abre todo un portal, ¿no? ¡Cambió mi vida! Claro, cambió mi vida. Fue a Miss Universo. Fue una experiencia bellísima. Claro está, yo la aproveché. Yo no gané a Miss Universo, pero fue un trampolín para mí. Luego de Miss Universo me ofrecieron mi primera película, que tampoco sabía que quería ser actriz. Y filmando esa película me enamoré, me enamoré de la actuación y descubrí que era mi pasión. Porque no es verdad que uno puede estar feliz durante un mes y medio levantándose a las 5 de la mañana y durmiendo a las 2 de la mañana si no te gusta lo que haces. Yo estaba feliz de levantarme, me levantaba así emocionada. Porque en el cine es así, ¿no es cierto? Grabas una escena, te mandan otra vez a esperar a que armen todo para la otra escena. Claro, el día entero. El día entero. No es que uno graba la película como uno la ve. No, el día entero. Y en esa ocasión, que fue mi primera experiencia en la película, yo era la protagonista. Yo tuve que filmar un mes y medio y era todos los días. Tenía los domingos nada más como descanso. Pero yo estaba esperando locamente el lunes. ¿Cómo se llamaba la película? The Voodoo's List. Ok. La lista del vudú. Sí. Esa fue mi primera película y luego me fui a Miami, comencé a estudiar. Vine aquí a Los Ángeles, estudié actuación con Howard Fine. Y luego regresé a República Dominicana y comencé a trabajar en televisión, que tampoco pensé que me gustaba. ¿Qué hacías en la tele? TV Host. Ok. Sí, soy presentadora de televisión también. Trabajé con Daniel Sarkozy, que está en España, por dos años. Qué lindo. Qué carrera hermosa. Pero insisto, Steve Jobs decía, cuando estaba en pleno éxito, que fue gran parte de su vida, decía, cuando yo trazo una línea de puntos hacia atrás, me lleva al garage donde me despidieron de mi propia compañía. Porque ahí la creatividad se volvió a salir, ahí saqué lo mejor de mí, mi esencia. Tu línea de puntos, cuando estás, por ejemplo, ahí, recibiendo la corona, o terminando la película, última escena, vamos que nos vamos. Tu línea de puntos hacia atrás, ¿dónde te lleva? ¿A un momento con tu mami? ¿El momento que tu papá te dijo, vamos a salir adelante, no te preocupes? ¿El momento que se mudaron? ¿A qué momento te lleva que dices, ese fue mi punto de inflexión en la vida? El momento que acabas de mencionar, el momento en que nos mudamos a República Dominicana. Y que, papi, supongo que, ¿qué te habló? ¿Qué les habló a los chicos? Porque tenés tres hermanos. Sí, tengo tres, dos hermanos y una hermana, nos llevó a República Dominicana. ¿Y qué les habló? ¿Te acuerdas de alguna charla que haya tenido vos, morte, en tu mamá? Primero, nos llevó a República Dominicana y nosotros íbamos allá en verano de vacaciones, pensábamos que era una vacación más. Y luego nos explicó, nos sentó y nos dijo, mis amores, no vamos a regresar a Haití por ahora. Después de lo que ocurrió con su madre, tenemos que hacer vida en este país, pero todo va a estar bien, vamos a estar unidos. Y sí tuvimos muchos conflictos con la familia en la época, cosas que ya hemos superado. Porque gran parte de la familia de mi madre entendía que mi padre no podía con nosotros cuatro. Como querían dividirnos, ay, envíame a Saroj, a mí mándame a fulanito. Y se repartían el botín. Sí, como que los cuatro íbamos a vivir separado, uno con la abuela, uno con la tía. Vos tenías casi nueve años, ¿no? Sí, cumplí nueve años justo dos semanas después. Mi hermanita tenía cuatro, mi otro hermano tenía seis y mi hermano mayor tenía once. ¿Y pudo con los cuatro, viejo? Sí, y tuvo que empezar de cero. Pero eso es lo que es más admirable, porque incluso después de haber dejado Haití, saquearon los negocios de mi padre. O sea, que nosotros tuvimos que empezar literalmente de cero. Y él nos sacó adelante y nos dio lo mejor, nos dio todo lo que tenía. Y gracias a él somos lo que somos hoy en día. ¿Tu sueño es construir un orfanato para tu país, en tu país? Mi sueño es construir una escuela técnico profesional para los huérfanos. Ok. La realidad es que yo tengo tantos años trabajando con ellos, pero la mayoría de esos niños no tienen la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, las leyes en Haití dicen que después de los 16, 17 años ya no puedes estar en el orfanato. No saben trabajar, no han terminado el colegio y los envías a la calle a hacer qué. Entonces, yo entiendo que si no le damos alguna carrera técnica desde temprana edad, pues estamos enviándolos a la delincuencia, porque es que no van a tener ninguna herramienta para trabajar. Esa ha sido mi preocupación y ya tengo el terreno, la verdad. Estoy comenzando, Dios mediante este año, quiero empezar. Y no he hecho ninguna recaudación de fondos ni nada por el estilo, porque yo quiero empezar sola. Y una vez yo empiece, entonces yo podré mostrar lo que he hecho y lo que falta por terminar. Y que si hay gente que a lo mejor quiere tener una conexión contigo para decir, bueno, no sé si quiero darte dinero, pero quiero apoyarte, tengo conexiones. ¿Hay un sitio donde contactarte, una plataforma digital? Claro que sí, me pueden contactar a través del correo info.saroj, arroba gmail.com. Info.saroj, arroba gmail.com. Ahí los ponemos al pie de la pantalla y te contactamos. Ha sido un placer tenerte, Saroj. Gracias por todo, porque eres un ejemplo de vida. Que Dios te bendiga. Que tengas gracias, que tengas favor, que te siga haciendo muy bien. Y en lo que te podamos ayudar, mostrándolo aquí en la pantalla de Mega, creo que va a ser muy bueno para que se vea que se puede, insisto, con persistencia, con talento. No es solo cuestión de decir, bueno, aparezco y ya está. Sino que uno tiene que seguir remándola siempre y eres un ejemplo de eso. Saroj, que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio tenerte. Amén. Gracias por todo. Nos encontramos nosotros mañana aquí, en la pantalla de Mega. Chau. Chau. Siempre se hace tarde en la ciudad.